Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas, imagina todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo todo brilla, como lava en ella, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate. Imagina, un mundo de Oreo con galletas. Frotando crema, imagina, todo este sabor para ti. ¡Gracias!